Salmo para traer suerte Y alejar la negatividad Hola amigos de Alas Divinas Un nuevo día para conectar directamente con lo divino Primero, suscríbete al canal Deja tu me gusta Y también deja tu comentario, tu participación es muy importante Este Salmo te ayuda a elegir el camino Aleja a las personas perjudiciales que no aportan nada a tu vida Al apartar a quienes solo te arrastran hacia abajo Y con la protección de Dios, la suerte volverá a tu vida Estamos hechos de energía y es importante sintonizar con vibraciones más elevadas ¿Algunos consejos adicionales? Deja de quejarte, cuanto más energía pongas en un problema Hablando de él todo el día, más crecerá En su lugar, usa este Salmo para conectarte con Dios Y a través de la repetición de este Salmo La respuesta inspirada a tu problema surgirá Usaremos este Salmo para pedir a Dios Padre Todopoderoso Que nos muestre el camino correcto a seguir Evitando problemas y desilusiones Y también protegiéndonos de personas que puedan perjudicarnos y robar nuestra energía Meditaremos hoy con el Salmo 1, repitiéndolo 33 veces Estas repeticiones te ayudarán a calmar la mente y recibir la inspiración de Dios Que te ayudará a tener más suerte y a eliminar por completo la negatividad en tu vida Intenta escuchar este Salmo con el cuerpo relajado Respirando profundamente y conectándote con lo divino Tu vida está a punto de cambiar Ahora procederemos a las repeticiones del Salmo 1 Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Feliz es el hombre que no sigue el consejo de los impíos Ni se detiene en el camino de los pecadores Ni se sienta en la compañía de los burladores Su deleite está en la ley del Señor Y en su ley medita día y noche Es como un árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y cuya hoja no se marchita Todo lo que hace prospera ¿No es así con los impíos? Son como paja que el viento se lleva Por tanto, los impíos no resistan en el juicio Ni los pecadores en la asamblea de los justos Porque el Señor aprueba el camino de los justos Pero el camino de los impíos lleva a la perdición Con esta maravillosa meditación del Salmo 1 Nos despedimos de ustedes Queridos amigos de alas divinas Con la certeza de que hemos invocado la suerte La protección y las bendiciones divinas en nuestras vidas Que estas palabras sagradas continúen iluminando nuestro camino Guiándonos hacia la senda de la rectitud y la alegría Que cada repetición del Salmo 1 Nos conecte más profundamente con lo divino Y nos permita experimentar la paz Que sólo proviene de la comunión con Dios Sigamos meditando en la palabra divina Confiando en que nuestras vidas Están destinadas a cambiar para mejor Que la luz del Altísimo brille sobre ustedes Protegiéndolos en cada paso del camino Y que las bendiciones divinas los acompañen en todas sus jornadas Hasta pronto, queridos amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!